Y tenemos el agrado hoy de poder entregar a los que dan el resultado de este sorteo. O sea, los premios están listos para la entrega y simbólicamente también vamos a entregar otros que no están presentes, pero se les va a hacer llegar. Con esto queremos decir que terminó la campaña del año anterior y el lunes que viene ya empieza la del próximo. Ya hay gente que está reclamando para poder comprar la del año que empieza, la campaña que empieza. Va a ser algo similar, algo más o menos siempre tradicional y se entrega hasta el último premio absolutamente. Lo que sí quiero comunicarles es que fundamentalmente se han concretado las distintas cosas y obras que hemos hecho, se han remodelado abajo, se han comprado la autobomba, se han comprado trajes, se han comprado infinidad de cosas con un gasto cercano al millón de pesos con esta campaña que pasó. Está el autobomba solamente, es una cosa sumamente costosa por el tipo de vehículo de que se trata porque es un vehículo importado, es un Mercedes-Benz automático, caja automática y a su vez está preparado desde su nacimiento como autobomba. Esto que digo es lo que pasó, lo que ya se hizo y lo que está concretado y están las cosas. Lo que viene para la próxima campaña es todavía mucho más ambicioso. Queremos lo que se quiere hacer, estamos todos de acuerdo ya, lo hemos charlado, ya estamos en estudio, en tratativa, son dos cosas. Una, ampliar el estacionamiento de automotores de abajo porque eso va a permitir sacar de la calle estos vehículos que generalmente los vemos en la calle, esa es una prioridad absoluta. Pero para eso hace falta remodelar acá adentro y construir, que eso es lo más enorme que se va a hacer, muy ambicioso, un segundo piso. El segundo piso va a albergar oficinas y va a albergar sanitarios, lo necesario para sacar lo que está en este primer piso y este primer piso pasaría a ser en su totalidad para utilización del personal de servicio.